Bueno, comiencen las columnas, por favor, me siento huérfano de mis padres columnas, ¿no? Sí, bueno, no es algo que sea diferente a su naturaleza, señor. No sé de qué se queja, la verdad. Me siento huérfano, dice. Qué tarado. Aquí yo soy como un anexo que tiene dos columnas líderes. Sí, como que la vida real. Ah, qué vacío, soy juez. Hoy arrancó con todo, qué hostia. Bueno, adiós. Bienvenidos a Yo Para Mí, el programa de deportes que, bueno, acapara y empieza también el programa de deportes. Pienso de que acapara la presentación que venía haciendo, ¿no? Digamos, y seguimos con otra cosa. Y empezar a decir, pienso de que el programa conducido, dirigido y producido por Ricky... Ahí va, ¿qué tal? Ricky. Y aquí, ¿qué tal, Darmin? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Es una innovación de este año, voy a engolar más en la L que en la A. Oh, me parece muy bien, a lo más brevial en el grito de Colgo. El cambio que tengo para este año es ese, básicamente. Muy bien. Así que el año viene no sé qué voy a hacer porque no me quedan más letras ya. No hay más letras, y bueno, se puede engolar todo. ¿Qué tal? Capaz que no era una N. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, amigos, también está el programa del macro que se llama... No es hora de abrir la sombrilla. ¿Qué tal, el macro? Qué lindo. Bueno, esta es hora, hay sol. Hay sol y es hora. De hecho, alguien nos preguntaba recién, estoy en la playa que se pone primero el repelente o el bronceador, el protector solar. Ah, porque hay una invasión de mosquitos, amigos. En serio lo decía. Yo no abro las ventanas de mi casa hasta que no diga el presidente de la República en cadena nacional que se fue la invasión de mosquitos. El mosquito a mí me perturba de una manera insospechada por el propio mosquito. Yo creo que el mosquito que es muy de hacer daño y le gusta perturbar, no sabe todo lo que perturba a mí. Me puede cagar todo un partido de la NBA, por ejemplo. Si yo se cago a un mosquito en la vuelta ahí atacándome. Porque es eso, es como que... Es el fin para usted, que la arruinen un partido de la NBA. Es como lo peor que le puede pasar. Yo siempre aclaro a la gente porque no tiene tan claro, quizás que usted depende de eso. En mi mundo perfecto, alguien que me perturbe un partido de la NBA merece la pena de muerte. Ese es mi mundo perfecto. En mi Alicia, el país de las maravillas, ese es mi amigo el país de las maravillas. Perfecto, bien, bien. Así que no es hora de abrir las amplillas, amigos. Perfecto, es el nombre de mi programa. Ahora le ha abrigido el paraguas y ahora no es hora de abrir las amplillas. El pecho en alto. Increíble, ¿no? Se va a lastimar. Se empezó a meter información de yoga en el medio. El pecho en alto, el perineo bien para arriba. ¿Qué? De clases embarazadas. Es eso, señor. Estoy... ¿Qué? No te lo vamos a permitir. No te lo vamos a permitir. Mezclo el pecho inflado con la frente en alto y le quedó algo espantoso. Pero bueno. Vale de trabicar. Arranco mal, arranco mal. Vale de trabicar este concepto de clases embarazadas, señor. No, no, no. No, no, no. Ya permití. No, no, por suerte no estoy con clases embarazadas. Con clases embarazadas. No, no, no. Bien lejos las clases embarazadas, por suerte. Bien lejos las clases embarazadas. Sí, sí, por favor. Bien lejos las embarazadas. Sí. No se me acerquen las embarazadas. Ya se lo digo. ¿Con qué arranca? Me voy a hacer una camiseta que diga... No se me acerquen las embarazadas. Con el show del fútbol uruguayo. Sí, señor. Sí, señor. El fútbol uruguayo. ¿Y qué equipo está libre con qué goleador? Sí, para darle para adelante a usted el rango. Lo pensaba ir, sí. Pensaba ir después. No, perdone, perdone. Entonces yo porque quiero arrancar con lo que usted... Porque te voy a decir que usted sabe. Con el Fénix que yo di candidato. ¿Cuándo? Ay, me olvidé. Pero lo tenía. Confíen en mí. Bueno, pero se lo va a cambiar todo hoy, está bien. De lo cambiato ahora, se lo tomamos. Este es Fénix. Se lo tomamos. Este es Fénix. Usted dice que va a pelear el campeonato. Fénix. Pelea el campeonato. Pelea el campeonato. Cuadazo tiene el Fénix, señor. Está lindo, señor. Cuadazo, señor. ¿Cómo está lindo? ¿Cómo está lindo? Señor, estoy hablando con una persona que dijo que el defensor era campeón del campeonato pasado. No, no, yo con serio entendíste. Es el peor defensor del... Cuadazo me dice que está lindo como si tuviera papelía para entrar en el liga. Fénix salió a la cancha con Manotas Mejía. El mejor golero de Centroamérica. Juan Alves lo tiene, ¿verdad? Líber, Puntacarol. Juan Alves, señor. Por favor. Un lateral central que no es ni lateral ni central, señor. Espectacular, Juan Alves. Maximiliano Perk, que creo que mide 2 metros 10, más o menos. Exactamente, para contrarrestar. Ese no es ni central ni centro delantero. Es un tipo alto, digamos, es rebotero. Un pivot. Payas, es saguero con mucha trayectoria en el fútbol uruguayo. Paya, señor, cómo no. Paya. Paya, si habíamos visto a Payas en muchas situaciones fantásticas. Linkeado por jugadores profesionales con el Pelu Pereira. Notan un parecido muy grande. Sí, con Payas. El Pelu Pereira. Andrés Schettino. Andrés Schettino, señor. El hermano chico de Scotti. Scotti, es el primo Scotti. Schettino. Es Schettino. Gonzalo Papa. Gonzalo Papa, gran jugador. No a la altura de su padre Elvio, ¿verdad? Pero de todas maneras, tenemos que destacar que Gonzalo, da mucho Gonzalo ahí en la mitad de la cancha. Gonzalo Papa, un buen volante. Aníbal Hernández, Darwin. Bueno, no sé qué más. Me lo quisieron matar. ¿Por qué? ¿Por qué no es para el perfil de Defensor? Es evidente que no es para el perfil de Defensor. ¿Por qué? Porque es morrocotudo. Porque tiene... Porque como no es un chiquitito de esos que le gusta a los de Defensor. Tampoco es un corre-corre de esos de la mitad de la cancha de Defensor. No es... No le gusta... No le gusta la Rua Gigante. No, no, no. No te va a la Rua Gigante. Y eso, el Defensor te ha señalado la Rua Gigante. Todo eso por mes tiene que ir a la Rua Gigante. Hay charla técnica, incluso, en la Rua Gigante. Y él no va. Porque tiene vértigo. Y eso cayó muy mal en Defensor. Y entonces lo bombearon. La verdad, lo bombearon. Le quisieron arruinar la carrera. Bueno, no le fue a Defensor. Y miren la dupla ofensiva de Fénix. Por lo menos la titular que le ganó 4-1 a Sudamérica. Lucas Cavallini, ex Juventud Nacional, el canadiense. El canadiense que había contratado al canal el año pasado. El canadiense que anotó un gol. De cabeza. Anotó un gol. Y Franco Acosta lo tiene, goleador de la Sub-17. No, momento, pero yo no. Y Liguera. Y Liguera en el banco. Entró y convirtió Liguera. Entró y convirtió. Sí. También entró... Pechufla. Ahí tiene ahí. Maxi Pérez y Rodrigo Rojo. Buen lateral o volante por afuera. Señor, Maxi Pérez y Liguera y... De suplente. Sí, señor. No, el banco de suplente... ¿Qué hay lo tomás que juega arriba? No, el banco de suplente está Cajorda. ¡Cajorda, señor! Además, Cecilio Waterman. ¿Qué? No, es... ¡Waterman! Con el banco de suplente peleó la liguilla, señor. Sí, si le fue a Hernán Novick a Peñarol. ¿Qué importa, Hernán Novick? Un jugador importante en Fénix. Sí, pero tenemos a Waterman. Waterman. Sí, estoy con Fénix a morir. El jugador de Fénix de Aníbal Hernández... ¿Tienes candidato? Vos, sueco, desde Uruguayos, podés jugar a dos fechas. ¿Quién es el goleador del campeonato? Hasta ahora le pregunto a la gente. ¿El gol de Alonso? No, eh, no. ¿Tucu, tucu, salalleta? Un saludo al Quinto Stone, un homenaje que le estamos haciendo acá diciéndole tucu, tucu, salalleta. Eh, no, Aníbal Hernández, mi Aníbal Hernández, que está el Fénix, y el Fénix de Aníbal Hernández va a pelear, se lo digo sin temor a equivocarme. Sueco, candidato. Que no quiere decir que no le pueda dar como a las peras, sino que en realidad no tengo temor en darle como a las peras, o sea, que quede claro. Bien, a mí me gusta mucho Liverpool en este campeonato, pero creo que el candidato es Nacional. ¿Eh? El candidato es Nacional. El solo tiro Nacional, Fénix, ¿usted? Yo Fénix. Fénix. Yo salí bien con Danubio. Sí, la peleaste y salí bien. Salí campeón. En realidad Darwin después dijo que lo había hecho. No, yo salí campeón, señor. No se puede. Yo salí campeón, no trate, por favor. Pero usted dijo Nacional. No, yo dije Nacional. Se pinchó lo que no fue hecho. Nacional y Danubio. Ah, pero se puede decir dos, Nacional y Liverpool. Dos cada uno, señor, dijimos este. Nacional y Liverpool. Sí, señor. Yo le pongo Fénix y quién está... ¿Cómo viene Wander? Wander tiene el lindo cuadro. Le empató, de hecho, a Liverpool en una remontada. Tiene un cuadro interesante. Está, entonces Wander no. Con chapita blanco encendido. Fue solo con Fénix. Solo Fénix. Solo Fénix. Regala la otra chance. Me gusta Liverpool, pero lo que pasa es que Liverpool, lo que le va a pasar a Liverpool es que va a ser Liverpool. Llegado el momento va a ser Liverpool. Tipo River. Así. ¿Eh? Tipo River, digamos. No, no. Un poco mejor que River. Un poco más digno. Pero va a ser Liverpool, así que... Darío, no abandonaste a nuestro Liverpool, dice... Sí, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Me parece que eso de... Está buenísimo. Eso lo estaban haciendo con los pedazos de Chubantón, que lo juntaron todos. Y parece que por la hora andan ahí juntos dentro de la caja. Puso go, le empujó una pelota sobre la línea. En realidad le trancó un defensa que quería despejar. Le trancó un defensa y como él tiene la rodilla vacía, pegó para adentro. La rodilla... Si tuviera la rodilla llena, esa pelota salía. Pero como tiene la rodilla vacía, la famosa rodilla vacía, tropa adentro. Así que me encanta el macaco que armaron ahí con Chubantón. Está muy parecido a Chubantón. Está buenísimo. A ellos les llegó... Llamaron las partes a Liverpool. Bueno, veremos cómo está Chubantón. Incluso llegaron dos containers diferentes. Y bueno, ellos armaron ahí a Chubantón y les quedó muy lindo. Y estoy muy contento por eso, de poder ver a Chubantón. Y tienen un precioso equipo con el Papa Pesolano. Sí, con Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre, que pasó de 2.200.000 dólares a 3 millones por un gol nomás. Está en el momento de Rodrigo Aguirre. No, 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 que nos lo venden a nosotros. No, Rodrigo Aguirre se va a por fuera. No, 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 no. ¿Derecho? Hace cuánto le tengo ganado de Rodrigo Aguirre. Sí, igual va. Y de Carlitos Núñez, usted lo tenía. Moreno y Fabianessi. ¿Qué? Moreno y Fabianessi. Peñarol, acá tengo declaraciones de Fossati dichas por... Ricardo, dice... Fossati dijo... Estábamos adaptando el juego del equipo al 3-4-2-1. Avisarle que se apure y que algunos jugadores no llegan por la edad. No, no van a llegar. No, no, pero aparte, no van a llegar a cubrir la zona esa del fondo en ningún caso. No, ¿cómo está con los 3 en el fondo, no? Sí. Es divertido, ojo. Es divertido cuando Peñarol juega el 3-4-2-1. Y también le da mucho más trabajo a la Virgen, ¿no? O sea, que se tiene que ocupar mucho más. Tiene que cubrir el ancho, no cubre la línea del 3-4. O sea, los huecos esos, o los tapa la Virgen o no los tapa nadie. Es así, señor. Y bueno, está, es esa sociedad que tiene Fossati, ¿eh? Yo acomodo unas partes, vos lo haces todo lo tuyo también. A mí me gusta la lateral volante, que hace tiempo que no se hablaba de lateral volante tanto como Peñarol, con este año con Fossati y con Peñarol. Pero no, no entiendo mucho qué hace. Lo que pasa es que son más laterales que otra cosa. Sobre todo cuando pone a Baltasar Silva, ¿eh? No, no, no. Que cada vez que viene la parte de volante del lateral volante... ¡Puf! Me sacó loco el otro día. Pero no tiene la culpa, él no está capacitado para hacer eso, señor. Pero si para... Es como pintado, no tiene la culpa pintado, viejo. Lo de Baltasar Silva es lo mismo. O sea, no tiene la culpa. Le están pidiendo que haga cosas que no pueda hacer. Y, señor, lo dejan en evidencia todo el tiempo. Bueno, capaz que levanta y Baltasar Silva. Y Lima son dos carrileros infernares, dos trenes por las puntas en el futuro con un Fossati que adapte mejor al equipo. No hay que descartarlo. No hay que descartarlo. O hacen jugar al equipo ahí. Sí, sí, dos trenes de AFE, justamente. Lo que estábamos hablando. Entonces, está, estuvimos Nacional. Estuvimos en Nacional de la Yerga medio caminando ahí. No, no, le costó, le costó mucho el partido. Es romper al ventista en el primer tiempo, ¿no? Sí, sí, que pegó en el palo. Hay que avisarle a algunos que dicen que pasó muy lejos del travesaño. Bueno, no le esperáis el comentarii. Pegó en el palo. Yo en la primera imagen pensé que la había tirado de lejos, ¿sabes? No, claro, pero pega en el palo y se va. Pero es difícil para el comentarista. B7 es el reply, nomás. Sí, sí. Y no se da cuenta que pegó en el palo, pero bueno. Y no veo, porque lo que pasa es que no, no. ¿Sabes lo que tenemos? Tenemos el comentarista orgulloso. Que no se debe decir. Se afirma, se afirma en la opinión. Una vez que dice la opinión, después ve el... Por ejemplo, yo lo he visto muchas veces y decir, no, 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 no fue penal. Y después en el replay el tipo le arranca las muelas al otro, salta sangre. Entonces dice, ahí lo ven, no fue penal. Yo soy la primera imagen pensé que se había de alta por arriba. Se con penal para cada uno. Pero Monoa, señor, Monoa, Monoa. Que bien Monoa. Monoa y Alonso. No tengo ni idea, Monoa. No, Monoa está dando mucha seguridad en el arco nacional de los puntos altos de esta nación. Monoa y Alonso están jugando a otra liga. Tienen nivel de europeo. Esa gente tuvo 10 años en Europa. No fue a pasear un lado. Algo se trajeron de allá. Claro, no, y son buenos. Son buenos, sí me fue. Son buenos de verdad. Sí. Y si será bueno el colo Alonso, que así teñido de colo a una edad que ya no corresponde, igual sigue haciendo gole como un loco, hijo. Gol de penal, después de un penal que le hicieron a él. Y le pongo nada. Y un gol de voz de chilena en una jugada que tiene posición adelantada de Juan Manuel Díaz. Ah, no he hecho lo que no. Bueno, se lo digo porque es clara. Difícil para el niño, pero es posición adelantada. Esa posición adelantada hay que empezar a ver. Yo creo que sí, el gol vale la pena. Y si el gol es lindo, la dejen pasar, ¿no? Venga, venga, déjense de posicionar. En la NBA hacen eso con los tres pasos del caminado. Es que la hundido lindo, ¿qué importa? Cinco pasos, dios. Ah, dale el doble. Es que no le saques el gusto a la red. Uy, que como voló, como voló. No conspires contra el espectáculo. Esto pa' qué? Pa' la gente. Sí, la gente se va a levantar y está un gol precioso de Iván Alonso. Llegamos a poner a posición adelantada de otro gil que andaba ahí en la vuelta y la gente a joder. Dale, 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 gol. Dale, gol. Golazo, golazo Alonso, bien. Grítenos, colo. Comente la maravillosa corrida que... Ah, no sé, esta vez porque estaba medio que se le tiraron arriba a los compañeros medio enseguida. No pude hacer mucha corrupción. No, no, no jodan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No dice la letra, no dice la E. No señor, está firme esa pareja. Está firme, bien, ok, perfecto. Opa, bien, bien, bien. Le doy ese dato a Daniel Alejandro porque lo manejó. Perfecto, está firme la pareja, no hace la E porque se pudrió también. ¿Qué crees que haga esto del campeonato? Comente la maravillosa. ¿Se murió? Bueno, está. No, no, se pudrió al onso. Si no, no le quedaba mucha vida. Uno lo miraba así y decía, esto es una leyeta, se está muriendo en vida a este hombre. Y de todas maneras mandamos saludos a la familia. A la familia. A la familia Daniel y a la familia... No, pasás nada. Ahí no inventé. Comete la maravillosa corrida de Galeto de Pena. Encara la defensa antes cuarto de cancha. La tira larga, pone quinta, corre 45 metros, más a 100 kilómetros por hora, llega a la altura al córner, mira al área, no hay nadie. Ahí se quedó. Dice Javier. Narrando una corrida. Sí, hizo un pase hasta... Desbordó y lo siguiente que hizo fue tirar un pase a campo propio. A Juan Manuel Díaz. Fue un contragolpe demasiado rápido. Lo que tiene que hacer es apuntarle a un central y pegarle bien fuerte y a ver si... Sin algún córnero. Y a ver si va adentro, exactamente. Pero falta oficio. Lo que tiene falta oficio, el botija. Todavía no entiende las picardías del fútbol. Bueno, entonces el colo, Alonso. Así lo gole solo. Obviamente la vieja Peluso, que es la vieja Peluso, que le armó una tática exquisita. Quiero, quiero... Todos saben de mi fascinación por la vieja Peluso. Sí, pero hay gente que está cansada de esa autocrítica. Acá dice, estoy podrido la autocrítica de Peluso. Esto termina con la eliminación de la copa. Saludos, dice Wilder. De ninguna manera, señor. La vieja Peluso, todo lo que hace la vieja Peluso es una estrategia. Todo. Todo lo que dice, todo lo que hace. Yo lo miro y es una estrategia. La vieja Peluso, uno la ve ahí, allí, con el paraguas, pero todo es estrategia. El paraguas es estrategia. ¿La camisa manga corta con corbata? Amo a la vieja Peluso. Es otra estrategia. Otra estrategia. Otra estrategia, como el de... Porque para darle la impresión de que es un empleado de un banco. Eso le genera ciertos efectos psicológicos a los rivales de donde eran los rivales de Bolivia. En este caso... Conocé mucho al peruano, que es parecido, señor. Sí, bolivianólogo no es, pero bueno, andinólogo puede ser. Sí, una vez que conociste al peruano, el boliviano le tenés que agarrar dos o tres cosas. Entre el peruano y el paraguayo, un boliviano hace punto medio. Sí, sí, cómo no, señor. ¿Qué cosa están diciendo la corona de partida? Por favor. ¿Qué cosa es, colombiano? Hubo un ecuatoriano y el venezolano, más o menos lo conocí también. Vamos arriba, vamos a lo complicado. Y lo deja solo ahí arriba, le hizo una táctica. Sí, cuatro, tres, dos, uno. Exactamente. Es como una cuenta regresiva. Y al resto le dicen, no lo molesten. No lo vayan a molestar. El tipo está solo ahí y se van a conseguir sus cosas. ¿Te acuerdas que a Rua Ballena le ponía uno ahí para molestarlo? Sí, cualquiera, cualquiera. Le ponía a Medina para que lo empujara. Medina entraba al área rey ¡Puah, lo empujaba a Alonso, señor! ¿Medina está en Nacional? No estuvo en el plantel, pero sí, sí. Le quedan como mil años de contrato a Medina. ¿Cómo no? No me hagan enojar, señor. No, pero pregunto porque no aparece... Prestigiar al Capitán de la Vida, viejo. Bueno, pero no está ni en el plantel. Sí, y quién capitanea si no está... Pero si no está ni en el plantel, dice Leyva. No estuvo ahora, pero ha estado en este campeonato. No está ni en el plantel para ser el Capitán. No sé si no entró en el partido anterior. De masquero y camisa ajustada, es Capitán también. Claro, claro, Capitán de la Vida. Está bien. Pero con la vieja pelucho como estratega que la vio bien clarita, dijo hay que dejarlo solo y que se arregle como puede y que haga goles como un superhombre, el colo, a pesar de esa inmadurez que ostenta su cabello teñido de rojo, la manda a guardar todo el tiempo. Sí, siempre. Monstruo el colo al once. Un monstruo. Peñal a defensor vintage tuvimos. Y sí, mucha malasia y si no Pacheco eso en materia de goals. Está la llena, la reguero y Pacheco los goles faltaron los videos de Paculli nomás. Lo único que faltaron. Tremendo. Hizo gol sin huela después del partido de Feni. Sí, señor. Eso me he olvidado. No me acordaba ya le decía al sueco tengo otro de juveniles en otra cancha así de los noventa pero me había olvidado. Para no hablar de Chavantón y Chapita Blanco. Ah, Chavantón. Chapita Blanco más joven. No, treinta y pico. Más joven que quién? Que estos de... ¿No? Chapita. Que... Un poquito, sí. Que esa rayeta que esta no es un poco más joven. No me baja de treinta y dos, Chapita. Treinta y dos tendrá Chapita. Digo yo, capaz que está un poquito más joven. Todo noventoso, todo noventoso. Pero bueno, Alonso también es noventoso pero es un tipo que fue a diez años. Está bien. No, lo que pasa es que no lo metían en las selecciones, Alonso, viejo. No lo ponían en las selecciones. Y bueno, capaz... No nos acordamos desde chiquito porque no lo metían en las selecciones. Pero cuando jugué a la final de la Copa esa con el Alavés yo me acuerdo que estaba el uno a uno en Argentina. ¿O no? Sí, sí, con el... Eso, con el Alavés. Sí. ¿Qué fue? El dos mil uno. El dos mil dos. Estábamos preocupados. No acuerdo, pero andaba a fútbol algo. Estaba jugado con el Y2K todavía. Sí, 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 fue por ahí. ¿Se acuerda del Y2K? Sí, me acuerdo. Y llega a 2K que se nos iba a caer todas las computadoras y todo. Y ahí andaban los 200 goles ya. Ahí, sí, sí, en Europa. Sí, sí. Álvaro Alejandro Melo, Bruno Silo, otros goles noventosos de esta fecha. Sí, pero menos. Bueno, pero no lo mejor. ¿Golás el de Bruno Silo? Bueno, el Silo sí es de la selección de Nigeria. Amigos, es cierto que ya empezó a hacer el esposo ¿Qué pasa con el programa paralelo? ¿De qué están hablando? No, fue una discusión que con la cara se transformó en audio, porque me dijo Bruno Silo al 99 y parece que no, no, es más joven. No, yo te creo. De Nigeria, palabra sí. No, no, no. ¿Hizo gol? ¿El H cardoso hizo gol? No, no, no. No figura. Bueno, ¿qué estaba yendo usted cuando lo cortamos? ¿Y el otro, ¿cómo se llama este? ¿Sarkissian? ¿Sovol? No, Sarkissian está con el restaurante. Saludo para Sarkissian. ¿Sarkissian es un restaurante? Sí, es el restaurante que tiene las carnes del sello del INAC, de los cortes de carne. él no entrega la... no entrega la... él está... Está ahí, está ahí, yo lo vi el otro día. ¿Cómo? Digo por las lesiones, porque él era un poquito frágil. No, frágil no era. Un exquisito jugador. De repente viene el propio dueño ahí como un acto de gentileza y te viene a entregar la carne y se tironea y no sé cuánto y después ya es... No, no, lo veo muy bien físicamente enterito de esos que mantienen el físico igual de futbolista aunque ya se hayan retirado. Un exquisito jugador, ¿eh? Un buen jugador. Sí, exquisito, exquisito, exquisito. Sí, sí, con un toque, una pegada tremenda. Cualquiera, cualquiera que lo haya tenido en el menú o en el quirófano le puede decir... Los que saben jugar de primera un buen jugador. Sí, 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 sí. Compañero Macaluz hace muchos años en Francia que jugaba muy bien de primera y que tocaba muy... No tocaba iba a buscar porque cuando iba a buscar se lesionaba. Ese es el problema, nomás. Pero sacando eso... Bueno, es cierto que empezaba...